Voices Rains ¿Por qué te trabaste hace un momento? No sé, ¿será que tus preguntas no tienen argumento? ¿O que parecen duras como si fueran a base de cemento? ¿O que carecen de todo argumento? Si no tienen argumento, entonces ¿por qué la respondes? No lo sé, hermano, porque es lo que yo me apone ¿Qué coño voy a hacer? Hacerlo los patrones Y si queréis en la siguiente me lo paso por los cojones Entonces, si es lo que yo me apone, hazme brindar libre Claro que lo hago libre para que todo se equilibre Porque la balanza va a ser así Y ahora sabes que no me sirves Lo siento, hermano, esto es un tiro imposible Entonces, ¿por qué lo acabas de fallar? Lo siento, hermano, pero yo tengo puntería al disparar Yo no la puedo fallar y eso es verdad Porque nací para eso y por eso muero, es por rap ¡Vamos! ¡Se ríe, se ríe! ¡Vámonos, está pasando! Ahí, 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 ahí estamos, estamos Ok, viene, ahora pregunta Che, responde Octane Pregunta Che, ok, ok, ok ¡Sí, ya, ya, ya! Esto no puede empezar sin ruido, mi gente ¡Adiós, perdón! Oye, ¿tú crees que a la gente aquí le aburres? Claro que no, hermano, ni eso ni se me ocurre La verdad, la gente yo no aburro Ellos vienen por el buen rap, pero no vienen por tu burro Entonces, ¿fue que pagaron el ticket por sí? Claro que no, de pronto por el ganta otro en sí Claro que no fue porque pagaran a mí ese ticket De pronto tal vez por como yo rompo este beat ¿Y cómo lo rompes? ¿Como si fueras André? Claro que no, esos platos yo no los rayé Tal vez como tú, quizás esos platos si no los lavé Así que cuando llegue a casa, fregale ¿Tienes experiencia de Kitchen Porter? No tengo hermano, pero es por porte ¿Qué? No tengo experiencia en eso Tal vez por matarte y dejarte un hueso, este es mi deporte ¿Entonces vienes por importe? No vengo por importe, a ti te mando de exporte ¿Qué me quieres contar hermano? Que no hay nadie bueno en esto, ni tampoco malo Ni mucho menos que me soporte ¿Ultima pregunta? Es verdad, es que no me pregunta Hermano, ¿qué te pasa? Creo que te quedaste encasquillado Qué malo cuando ya yo quite la punda ¡Oh! ¡Ya, ya, 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 Rui, Léa! Ahora vamos a tener 4x4 libre, 6 entradas ¡Bam, bam, bam, bam! Ya se la sabe Termino, che, empieza, che En 3, 2, 1, díselo La verdad me siento mal a mi hermano, le tengo que dar muerte Pero ¿qué te pasa? De que estás contra mí, perdiste suerte Tengo que eliminarte y creo que no es suficiente Che, me prueba la siguiente, luego te tirote un puente Y en 3, 2, 1, díselo El chaval no aprendió a coger las instrumentales Eso está claro que te enseñé malos modales ¡Oh! Porque si no sabrías atacarle Y no dañar a tus carnales ¿A los carnales? ¿Qué le pasa? Si ni siquiera tú remuevas Claro que no le das todo el instrumental, con eso no se juega Yo le meto distinto como tú, soy parejo y este rapero simplemente es triple de muñeco vudú Soy de muñeco vudú y yo te hago hasta el tour Lo siento hermano, no me sorprendes ni tu puta crew Yo, no estoy fumando como Superglue Mírenlo, estás escondido en su iglú En mi iglú, porque soy el avatar, ahí la puedes captar Si te la viste hermano, la puedes rapear Claro que sí estoy escondido en mi iglú Escribiendo un par de temas que después tú mismo vas a escuchar Yo, 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 claro que fumas ese glú Es avatar que el blanco te deja todo azul Fuck this, yo lo rapeo, ya sabes, no suena playback Tú no suenas ni en mi cumple Ni en mi cumple, brother, te pregunto, ¿cuál fue ese recurso? ¿En serio piensas que después de esa mierda yo abuso? No, nada de eso El ché me habla de iglú y de azul ¿Qué mierda estoy matando ahora mismo a papá pitufo? Papá pitufo, pero yo soy el gran padre Lo siento hermano, ya sabes mis habilidades No sueltan estas agilidades Lo siento, acabas en malas cavidades Malas cavidades, pero que me cuenta el men, hermano De falta habilidades, inclusive R.A.B. Claramente eres el padre pitufo, corriendo de mal Porque te estás enfrentando al gato de Gargamel Yo, 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 yo no soy Gargamel Yo no esquivo lo que hago, soy yo en un papel Claro que yo soy Gargamel Porque aquí vienen las abejas Porque tengo la miel La miel Y lo dice el cuerpo de oso En serio, contra mí, negro, no eres peligroso La verdad, ché, diste buen nivel Pero contra el mío, no, que fue más grandioso Yo, más grandioso y con el oso no le das un abrazo Porque si te descuidas, te arranca hasta el bazo Yo, lo siento mi hermano, yo si suelto freestyle No necesito dos brazos ¿Cómo se lo están pasando, gente? ¿Cómo se lo están pasando? Cuatro por cuatro libre Y ya de aquí no hay otro regreso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, ché! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yeah, yeah! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! Yo me dejo fluir como estar en serio Lo siento tan fuera del medio Yo, no va a ser por los fines Con que no cumpla con tus medios Con mis medios, ¿cuáles fines? Si eché después de esta misma ya no define Broder, mejor salte de aquí Voy a crucificarte y no va a ser por las tres X Oh, crucifícame, yo soy divino Y si soy Jesús es porque traje vino Loco, yo no soy adivino Y en tu esquina he visto demasiado chino Demasiado chino, claro, verdad Y suena bacano El Che dice poder varios chinos Y suena hermano No, no puedes hacer eso, mi mano Porque después de esa mierda de locuro Que te clavo en tres palos Hágame tres palos Hágame cuatro o cinco Lo siento, esto es instinto Oh, quieren señalarme por distinto Y sigo en las mismas Siendo el mismo Siendo el mismo Pero después de esa yo te asimilo Inclusive te voy a nombrar como mi pupilo No me hables del instinto asesino Que más peligroso siempre es el pueblo que vive tranquilo Yo, yo no puedo ser su pupilo Porque de él no puedo aprender ni un estilo Oh, yo, lo mío no de estilo Lo siento, suficiente es que Que respiro Que me respira Pero que me cuesta a mí este en sí ¿En serio pensaste que rompiste el instrumental o el beat? Claro que no hermano Ahora mismo vete de aquí Si todos los estilos que tú tienes siempre son basados en mí Tiempo Tiempo, 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 tiempo Ok De la sala de público Un ruido para Octane Un ruido para Chana, Chana Ok, ok, lo tengo Jurado ¿Estamos ready? Perfecto Tres, dos, uno Ok, ok, y tenemos a Octane para la siguiente ronda Un fuerte Ok, repito Octane para la siguiente ronda Y un fuerte ruido para Chana Ok, que pasen los siguientes Por favor, que se vengan los hombros del rock ¡Jota!